La doctora Rosa Álvarez, ministra de que usted conoce el procedimiento para la audiencia, le informo que tiene a partir de este momento hasta 15 minutos para su exposición y los tres tópicos solicitados. Gracias señor presidente. Señor ingeniero Paulo Rodríguez Molina, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctora Tania Arias, vocal del Consejo. Doctor Fernando Llávar, vocal del Consejo. Señor secretario, señoras y señores presentes. Señores técnicos del Consejo de la Judicatura que están haciendo posible la transmisión en vivo vía internet de estas audiencias públicas que pueden ser observadas por todos los ecuatorianos y ecuatorianas e inclusive por el mundo entero, lo que demuestra la transparencia del proceso. Mi nombre es Rosa Jacqueline Álvarez de Lloa, soy doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados de la República y una vez que superada las fases previas de este concurso, me presento ante vuestra autoridad con el objeto de justificar mi aspiración a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia de nuestro país. Sin duda alguna, la responsabilidad de administrar justicia es extraordinaria. Los países con desarrollo sobresaliente son aquellos que tienen una administración de justicia eficaz y efectiva. Ser jueza exige una profunda convicción de la justicia, amplio conocimiento del derecho, una profunda vocación, fe y firmeza de espíritu. Que con la actitud y aptitud es lo que nos permitirá hacer una administración de justicia oportuna y transparente. Me presento como candidata para jueza nacional de aquí del Ecuador porque estoy segura de tener los principios de ética y moral que en la parte necesitan. Ahora quisiera referirme a lo que dice Manuel Atienza, el jurista español en su ética judicial. Tres son los tópicos fundamentales, la independencia, la motivación y la imparcialidad. Durante años de mi ejercicio profesional, oído frases que lamentablemente se han vuelto comunes. Se dice, la justicia es solamente para el deponcho, la justicia tarda pero llega, me piden cierta cantidad de dinero para que se agilite el trámite y para que me dicten sentencia. Pero señores y señoras del Consejo de la Judicatura, yo considero que justicia que tarda no es justicia. La justicia es ética, moral e igualdad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ningún ciudadano o ciudadana puede ir ante los jueces a entregar un solo sentado. Porque si bien jueces y juezas se encuentran investidos del poder de administrar justicia, son también mandatarios del pueblo ecuatoriano a quien se deben con un trabajo responsable, honesto, tan oportuno, transparente y también con rendición de cuentos. El referéndum del año 2011, de mayo de 2011, nos permite tener una Corte Nacional de Justicia diferente. Como bien lo ha dicho usted, señor presidente, la mejor Corte Nacional de Justicia que ha tenido el país. Ante esto, los ciudadanos y ciudadanas no podemos ser entes pasivos y quedarnos como cintas espectadores. Nuestro país, nuestra sociedad, nuestras familias y nuestras convicciones nos obligan y exigen a ser parte de este proceso. Mi aspiración como ciudadana y jueza de la Corte Nacional de Justicia es ofrecer y ejercer la Judicatura con un apego irrestricto a la Constitución, a la justicia que es ética más moral, con promoción del bien común, anteponiendo el interés general sobre el interés particular, conforme al convivir, al suma fausai, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y sin dejar de lado algo muy importante como son los derechos de la naturaleza. Sobre mi experiencia, soy embateña, tengo 50 años de edad, estoy casada con Rafael Merida Salcedo y tengo dos hijos, Rafael Andrés, de 17 años y Caricia, de 15. Soy abogada por herencia y por convicción propia. Mi padre, el doctor Fausto Álvarez Llober, el mismo que fue de origen muy humilde, pero amante del estudio y amante de la justicia, ejerció la profesión de abogado por más de 54 años. Y mi madre, Isabel Germania Ullón y Eficencio, quien nació en Guasunto, una parroquia rural muy pequeña del Cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, normalista del Colegio Manuela Canizares. De esta quiteña patriota, mi madre nos repetía muy constantemente una frase que ahora yo se la replico a mis hijos, Rafael Andrés y Caricia, y es lo que me ha motivado a estar en este concurso. Ella decía, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Ellos, mis padres, son mi raíz y mi herencia. Y mi convicción por la justicia y el derecho estuvieron presentes en mí desde mi niñez, pues ya desde las aulas escolares no tenía yo otra idea que no sea la de llegar a ser abogada. Desde muy pequeña acompañaba a mis padres a las inspecciones de las comunidades indígenas. De estos pueblos indígenas, mi padre una vez expresó, es gente buena, es gente noble. Ellos tienen sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres y todos tenemos que respetarlos. Lamentablemente, desde lo que me dijo mi padre, han tenido que pasar casi cuatro décadas para que hombres y mujeres de Montecristi por fin se preocuparan de un derecho que han estado latentes desde hace siglos. Mi formación académica la he recibido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y posteriormente el posgrado en la Universidad Andina Simón Bolula. Me he capacitado a nivel nacional e internacional, recuerdo por ejemplo el curso de la calidad de la justicia en la Escuela de la Magistratura de París, cursos en Santiago de Chile, en Puerto Rico, en Belo Horizonte, Brasil y en Cartagena, Colombia. Durante mis 24 años de ejercicio profesional que los cumplí justamente el día de ayer, me he dedicado al patrocinio de numerosos casos y últimamente lo he hecho mucho más en cuanto a familia, mujer, niñez y adolescencia y también en el campo penal. Quiero indicar expresamente a ustedes, señores y señoras del Consejo de la Positatura y a todo el pueblo ecuatoriano, que si bien la política definida como ciencia, arte y virtud en beneficio del prójimo y de la comunidad, la respeto. Sin embargo, jamás he estado afiliada por partido político alguno o a movimiento político alguno. Nadie puede decir que Rosa Álvarez ha hecho política activa. Estuve vinculada a algunas organizaciones de las cuales fui parte de sus directorios como presidenta de la Asociación de Mujeres Judistas del Ecuador, Núcleo de Cunduragua, presidenta para Ecuador y vicepresidenta para América Latina de la Federación Internacional de Abogadas a nivel mundial. En esta organización tuve la oportunidad de llevar ponencias a los diferentes congresos en defensa de la mujer, así en las Aulas Bahamas, en Belo Horizonte, Brasil, en Cartagena, Colombia. También cursos muy importantes en el Ecuador, de uno que recuerdo también es el de formación de formadores, porque es el que me ayudó a poder hacer la réplica de mis conocimientos a la gente que se encontraba junto a mí, especialmente en la fiscalía. Por dos periodos fui miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Tumuragua, he sido y soy docente de la Universidad Tecnológica de Hidroamérica, en donde también fui decana de la Facultad de Jurisprudencia y cuando estuve en la decana conseguí que se creara el consultorio jurídico gratuito. En el campo público me he desempeñado como procuradora síndica municipal en Ambato y fui la primera y única mujer ministra fiscal distrital de Tumuragua, cargo al que accedí por concurso de merecimientos de oposición. Ahora se llaman fiscales distritales. Cuando estuve ahí, conseguimos que en Tumuragua no se diera el problema que se estaba dando en el resto de ciudades del país de los presos sin sentencia por la caducidad de la prisión preventiva, pues en Tumuragua no hubo una sola persona que saliera de las cárceles por inoperancia de la Administración de Justicia. También conseguí que se creara una de las primeras fiscalías indígenas a nivel del país. Actualmente soy conjuez de la Corte Provincial de Justicia de Tumuragua desde hace un poco más de dos años y soy árbitra del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, Cámara de Industrias de Tumuragua y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Aquí nosotros resolvemos en derecho y en equidad. Y es lo que me ha llevado al convencimiento de que no todas las causas deberían llegar a los juzgados y tribunales de la República. Muchas de ellas podrían ser resueltas en estos centros de mediación y arbitraje que están arreglados en la Constitución y que con eso conseguiríamos el descongestionamiento de la justicia. Mi concepción de la Administración de Justicia. Soy ecuatoriana y como ecuatoriana creo, defiendo y aplico la Constitución de Montecristi. La misma que diseña un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo máximo deber es el de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Garantiza el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, con derecho a la defensa, al debido proceso, a recurrir del fallo, a la seguridad jurídica, en que la potestad de administrar justicia emana del pueblo ecuatoriano quien la ejerce a través de los órganos de la función judicial y de otros reconocidos constitucionalmente, como hablaba precisamente hace un momento los centros de mediación y arbitraje. Es importante referirnos entonces al neoconstitucionalismo. Esta tendencia jurídica de gran acogida que viene gestándose desde hace algunos décadas a nivel del mundo y desde hace algunos años en nuestro país. El neoconstitucionalismo plantea que las constituciones deben delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los derechos fundamentales de los individuos. En el Ecuador esta tendencia es una de las importantes líneas de pensamiento jurídico que sirvió como base para la elaboración de la Constitución de Montecristi. Basta con leer el artículo primero que indica El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Vemos entonces que de un estado legal de derechos pasamos a un estado constitucional de derechos, en donde la Constitución se convierte en el centro de toda normativa jurídica. De la centralidad del Estado y sus prerrogativas se da lugar a la persona humana y sus derechos como ejes del sistema jurídico. De la soberanía del legislador se pasa a la palabra final que está a cargo de los jueces. La nueva concepción de la administración de justicia se basa en que el nuevo derecho tiene un carácter garantizador y garantista de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Como afirmaba Michel Villers, el piloto historiador francés, el derecho es una obra colectiva que inicia el constituyente, desarrolla el legislador y culmina el juez. Junto a este proceso de transformación del derecho interno surge y se expande el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestro país ha aprobado y ratificado varios de los tratados y convenciones internacionales. Ante esto, supone una modificación importante del esquema básico del sistema de las cuentas de derecho. Porque por un lado están estos tratados internacionales que tienen que ser en cuanto a derechos humanos de aplicación inmediata y, por otro lado, el juez puede aplicar directamente la Constitución sin que haga falta la mediación legislativa. Al decir de Gustavo Zagrebelsky, el eminente jurista italiano, juez de la Corte Constitucional de dicho país, el derecho se transforma en una realidad dúctil en manos de los jueces, abandonando así las rigideces legalistas. Se adopta por parte de los jueces una actitud anti-informalista que orienta su actuación en los principios pro-hombre y en favor de la libertad. De este modo, la ley solo puede ser aplicada siempre y cuando no vulnera los derechos fundamentales. Según el mismo Zagrebelsky, hay una consideración muy importante que se da al rol que los jueces y juezas debemos cumplir en la democracia de los pueblos. Él dice, la verdadera democracia es la democracia de los jueces. Así lo han entendido hombres y mujeres que desarrollaron el Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2009-2013, cuando en el objetivo 9 indican garantizar la defensa de los derechos y la justicia, la aplicación efectiva del carácter de justiciabilidad de los derechos. El sistema judicial es garante de todos los derechos del buen vivir. Este nuevo rol que se asigna a los jueces y juezas es muy positivo. A mí me anima y por eso mi participación en este concurso, ya que los jueces y juezas podremos protagonizar y ser artífices de una creciente concientización de los derechos humanos. Nuestro rol es fundamental, tanto por lo que hagamos al emitir nuestros vallos que servirán de jurisprudencia, como por el estímulo que nuestra actuación dará a los demás poderes del Estado y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Todo lo manifestado es mi concepción sobre la administración de justicia. Es la justicia que yo quiero para mi país, porque lo mejor está aún por llegar, porque de la justicia de cada uno nace la paz para todos, porque siendo justos y correctos en nuestras actuaciones, conseguiremos ese Ecuador de paz y desarrollo que todos anhelamos. Muchas gracias, señores y señora del Consejo. Espero haber dejado cumplido con lo que era nuestra respuesta. Gracias. Gracias, doctora Álvarez. Consultos y los vocales desean aceptar. Doctora Álvarez, buenos días. Como catedrática debe estar en conocimiento el proyecto del Código Integral Penal que se discute actualmente en la Asamblea. Quisiera conocer su opinión, particularmente, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas como medida de política criminal en el Estado. Gracias, doctora Álvarez. Bueno, el Código tiene todavía algunas cosas que uno tiene que pensarlas bien. Es por eso que antes de hacer un Código, lo primero que tenemos que pensar es en la Constitución. En esa Constitución que defiende derechos humanos y quienes están formando parte de personas jurídicas, son también gente, son también gente, son también gente y es gente que tiene que tener sus responsabilidades y que tiene que tener ante la persona jurídica responder por ella. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en que una persona jurídica responda penalmente, porque penalmente uno tiene que responder cuando hay dolo, cuando hay culpa, y una persona jurídica es lamentable, pero no creo que tenga eso. Si usted tuviera que decidir, como fuerza de la Corte Nacional, en la sala de preparados postulados, a la penal, en un caso en el cual se debata libertad de expresión versus derecho a la honra entre un ciudadano y un funcionario público, ¿cree usted que las decisiones y fallos de tanto la Comisión como el Deportivo Interamericano de Derechos Humanos son jurisprudencia y documentos que deberían ser de obligatoria parte de la motivación de dichas sentencias? Bueno, sí deberían ser de obligatoria parte de la motivación de dichas sentencias, pero tenemos que tomar en cuenta la ponderación de los derechos. Para mí, personalmente, habría la ponderación en cuanto al derecho a la honra, que estaría sobre el otro derecho. Doctora, buenos días. Quisiera que usted amplíe el ento del marco que usted ha expuesto, de su concepción sobre la reducción de justicia. ¿Cómo cree usted que los jueces y las juezas contribuyen a la democracia? Los jueces y las juezas contribuyen a la democracia, especialmente considero en los fallos que tienen que estar muy bien motivados, porque una de las principales cuestiones que tiene el pueblo es la credibilidad. En el momento en que haya credibilidad del pueblo ecuatoriano a los jueces, entonces la democracia funcionará mejor. Porque para mí, justicia es democracia, no al revés. En el momento en que nosotros podamos conseguir que el pueblo crea en los fallos, que el pueblo crea que ya va a poder tener seguridad jurídica, estoy segura que nuestra democracia estará mucho mejor. Doctora, a veces usted nos ha hecho algunas citas de Manuela Pienza, respecto de la importancia del racionamiento jurídico y la motivación. Nos ha expuesto también lo que opina Sarrebelsky, el rol de los jueces en el desarrollo del derecho. ¿Usted qué opina, considerando que el derecho recoge la costumbre social o moldea el comportamiento social? ¿Con el rol de los jueces, usted cree que se puede afianzar el comportamiento dominante de la sociedad en materia de derechos o reformarlos? ¿Cómo cree usted que en ese rol los jueces pueden o no direccionar el comportamiento de la sociedad? Yo creo que sí, definitivamente el rol de los jueces es el que nos va a llevar, como dije hace un momento, hacia una mejor democracia de los jueces. Entonces, si nosotros como jueces dictamos unos fallos, que estén bien motivados, que la gente se encuentre conforme, tanto los que están en el juicio como el resto de la sociedad, definitivamente va a ser el rol principal, el rol de los jueces, para que haya una verdadera democracia. En ese mismo marco, en esa misma línea, usted ha postulado en primera instancia para la sala penal. ¿Cuál es su segunda opción? Mi segunda opción es familia, mujer, niñez de adolescencia y contradicción. Precisamente porque considero que en este es donde hay la gente que más se encuentra afectada, sobre todo del acceso a la justicia. Ellos, para seguir un juicio de alimentos, por ejemplo, no tienen dinero ni siquiera para pagar a su abogado. Entonces, aquí es cuando tenemos que revisar los jueces, que los fallos hayan sido con observancia a lo que dice la Constitución. En ese rol creador del derecho que usted nos ha expuesto, deben tener los jueces, según las concepciones del neoconstitucionalismo, ¿cómo desde ese rol del juzgador, el juez o la jueza, puede contribuir a la ampliación y a la garantía de los derechos de las mujeres y los derechos de las diversidades sexuales? Definitivamente los jueces y juezas pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque, como digo, la mujer en nuestro país, que todavía considero un país machista, ha sido vejada desde muchos puntos de vista. Y no solo la mujer, sino también los hijos, los hijos pequeños, los hijos menores. Entonces, yo sí considero necesario que con los fallos de los jueces, con las actuaciones de los jueces, que como decía hace un momento, servirán de motivación, tanto para los otros poderes estatales, como para los ciudadanos y ciudadanas, será el juez, la jueza, quienes protagonicen y pueden ser artífices de un nuevo derecho en el Ecuador. Gracias, doctora López. Doctora López, ¿cuál es este papel de la Corte Nacional en lo que se refiere a la emisión de fallos para poder solidificar una jurisprudencia particularmente relacionada con delitos de hoy? ¿Con delitos de hurto? Definitivamente tiene que hacerse observancia a lo que dice la ley en cuanto al recurso de casación. Y pues, yo considero que sí debería haber en cuanto a los delitos de hurto de parte de la Corte Nacional. ¿De qué ocurre? ¿Ah, de hurto? ¡Odi, odio! ¡Ah, perdón! Yo pensé que estaba diciendo de... A ver, en cuanto a los delitos de odio, pues definitivamente estos constan no solamente ya en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales que nosotros hemos ratificado. Entonces, estos deben ser muy tomados en cuenta, deben dictarse resoluciones que sirvan de jurisprudencia para que las actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas no sean precisamente el de cometeres políticos. Tomando en cuenta las discusiones actuales, doctrinadas en relación a la casación penal, en las cuales se discute la posibilidad de que se revise prueba de las mismas, ¿cuál es su opinión? Tomando en cuenta, sobre todo, el principio del doble conforme. O sea, tomando en cuenta el principio del doble conforme quiere decir que la parte debe haberse quedado conforme con un falso, ¿no es cierto? Que este debe haber subido a una instancia superior. Es así como yo considero que la Corte Constitucional debe hacer sus baños debidamente motivados para que la gente que ha estado dentro de un juicio, dentro de un trámite, se sienta verdaderamente con credibilidad hacia lo que han hecho sus jueces y esto posteriormente pueda servir para todo el resto de poderes estatales y también para el resto de ciudadanos y ciudadanas. Doctor Álvarez, yo tendría una pregunta adicional. En los últimos tiempos durante el proceso se ha establecido que algunos candidatos que tienen relaciones familiares con algunas personas en funciones públicas o otros candidatos con respecto a partidos políticos. A pesar de que usted ha mencionado que no ha estado apoyada en un partido político, ¿cómo siente usted la relación de independencia que hubiese existido entre la función de la justicia y el quehacer político, ya sea desconocido o no familiar? La función de independencia realmente es una de las más importantes, ya lo dijo Ramuela Tinsa, y ya lo creo también, estoy convencida yo. Como indiqué, jamás he estado afiliada a movimiento político o a partido político alguno. Sin embargo, tengo una hermana que sí se dedicó a la política, últimamente está un poco alejada, ella es Yasmín Álvarez. Entonces, nosotros somos seis hermanos, cada uno, como dice, ningún dedo de la palma es igual. De los seis hermanos, ella es la única que se ha dedicado a la política. Nosotros la hemos respetado, la seguimos queriendo muchísima, muchísimo es nuestra hermana, pero sin embargo, eso no nos ha ligado a que el resto de los hermanos hagamos política. Gracias. 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 Gracias.